Leónor Porque curaste un mismo amor a dos mulatos a la vez Ves como todo acabó, ves como todo acabó En duelo se batieron y cayeron a la vez embosados Ves como todo acabó, ves como todo acabó Ahora tú eres la Leónor Que en el barrio nadie quiere Y va corriendo tu honor En boca de las mujeres Por tu culpa, Leónor Porque maté un amor Leónor, Leónor Porque curaste un mismo amor a dos mulatos a la vez Ves como todo acabó, ves como todo acabó Y es demasiada energía la que tiene la Leónor Una animal a Leónor diciendo que busca amor Es un barco peligroso que correa todo vapor y vapor Una animal a Leónor diciendo que busca amor Oye, matar dos pájaros con un mismo tiro Que sabor y que valor Por allí va la Leónor Diciendo que busca amor Y así mismito se bajaron Y se batallaron y se mataron Cayeron ambos sabores Por allí va la Leónor Diciendo que busca amor Ahí Y se soltaron otra vez ¡Eha! ¡Vamos, vamos! Oye, que ella tiene mucha potencia Pa' toda la población Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Es que no, no le gusta la armonía Mira, en primera y en segunda voz Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Acullir, acullir, acullir Acullir todito el mundo Por ahí viene la Leónor Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Y los muchachos uno a otro se decía Esa, esa es la mala mía Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Hay que ponerse las pilas Para amar a la Leónor Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Oye, y aunque en el barrio nadie la quiere Arremete con sabor Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Y se soltaron otra vez Anda ¡Eh, daddy! ¡Eh, daddy! Leónor, Leónor Diciendo que busca amor A mi Valentín Treinta y cinco años Familia Con el mismito sabor Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Esa mujer es una candela encendida Una frangua de calor Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Diciendo que busca Diciendo que busca Diciendo que busca Diciendo que busca, busca, busca Un poquito de sabor Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Y esa mujer te digo que es un quecho A todo le mete el pecho Leónor, Leónor Diciendo que busca amor Diciendo que es lo que pasa Y que a Leónor Me la llevo pa' mi casa Leónor, Leónor Diciendo que busca amor ¡Familia!